¿Qué apoyos esperan ustedes de los diferentes sectores? Yo creo que algo muy breve es que, por ejemplo, nosotros estábamos creando un grupo que se llama Inmipaz y entre las diferentes movilizaciones o estrategias que plantábamos, hacíamos como un barrido de mirar qué otras instituciones hay que se puedan desenvolver en estas mismas áreas y generar convenios, hacer propuestas, porque sabemos que más fuerza tenemos las diferentes instituciones que se puedan unir a buscar ayuda en el gobierno. Entonces esa es una estrategia. Hay fundaciones donde siempre prestan esta parte económica y otra puede prestar la parte artística y por allí nos vamos viendo y creando ambientes, creando grupos, creando movilizaciones, como una cooperativa, yo creo que sería una solución y lo que esperamos. Es necesario actuar en colectivo y articularlos como jóvenes de otros lugares del país. ¿Qué podemos hacer ahora como redes para accionar en esta situación? Creo que como jóvenes y como redes, creo que lo podríamos ver desde el pensamiento sistémico del que todo se ve influido y el creer que podemos construir, el creer es crear. Si nos unimos todos como redes y creemos que realmente podemos transformar algo como ya lo hemos venido trabajando en todos estos años que ya he dado capaz y que realmente vemos que ha funcionado y que nos ha dado la posibilidad de participar, de mostrar nuestro pensamiento como jóvenes, creo que esa es una de las formas en las que nos podemos unir y podemos mostrar más las cosas. Bueno, desde mi parte, creo que es importante que empecemos a trabajar desde la Red Nacional de Jóvenes en una sola línea, donde propongamos acciones derivadas de estos espacios de conversación. Las situaciones de los jóvenes es compleja en distintos lugares del país, sin embargo, los jóvenes de algunas zonas rurales no están siendo incluidos en esta situación. ¿Qué podemos hacer para juntarnos y visibilizarnos? Hace tiempo atrás estuvimos implementando eso del proyecto con la radio. Los jóvenes de estas zonas, por lo general, le dan mucho uso a la radio y desde allí se pueden hacer muchas actividades, se pueden apropiar de esos espacios. Es una forma de ellos darse a conocer. Gracias. 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 Gracias.